hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su teléfono o su dispositivo de android que ustedes tengan bloqueados con el patrón de seguridad esto lo vamos a hacer de una manera súper fácil súper sencilla en caso tal de que se les haya olvidado el patrón de su dispositivo así que sin más comencemos en este caso para poder desbloquear nuestro teléfono o nuestra tablet de android que tengan el patrón de seguridad vamos en este caso a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key para android for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargamos lo instalamos y luego lo ejecutamos como administrador después de obtener la licencia le damos clic derecho a ejecutar como administrador ahora como se pueden dar cuenta esta es la interfaz del programa nos permite quitar bloqueo de google pero nosotros nos interesa es la primera opción que dice quitar bloqueo de pantalla para poderle quitar el bloqueo que tiene nuestro dispositivo mediante el patrón entonces le damos clic allí aquí tenemos dos opciones podemos darle clic donde dice quitar bloqueo de pantalla sin perder datos tengan en cuenta que esta función es compatible con algunos dispositivos antiguos de samsung pero para este ejemplo vamos a seleccionar esta opción la primera la que dice quitar bloqueo de pantalla si es cierto vamos a perder toda la información pero de igual manera podemos con una copia de seguridad que nosotros hayamos hecho en alguna oportunidad vamos a poder recuperarla sin ningún problema a partir de este punto lo que viene siendo el teléfono o la tablet tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb de hecho acá como se pueden dar cuenta lo que viene siendo el programa de for you key for android nos detecta que efectivamente tenemos un dispositivo de la marca samsung conectado ya sería cuestión de darle clic acá donde dice quitar ahora para poder quitar el bloqueo de seguridad le damos donde dice sí donde confirmamos que somos conscientes que vamos a perder la información y ya se va a encargar de recopilar la información necesaria esperamos a que recopile la información y como se pueden dar cuenta aquí nos indica los pasos que tenemos que seguir para poder quitar ese bloqueo que nosotros tenemos en nuestro dispositivo el patrón para poderlo desbloquear sin ningún problema entonces vamos a seguir los pasos que se muestran acá entonces bueno lo primero que vamos a hacer así como nos indica el programa es apagar el dispositivo ok vamos a apagarlo vamos a darle en aceptar aquí el dispositivo se apaga y vamos a tener que volverlo a encender pero vamos a encenderlo de una manera especial para poder entrar en el modo recuperación para eso vamos a presionar en este modelo en esta marca los botones de encendido y apagado que es este de acá el botón de volumen arriba que es este de acá y al mismo tiempo el botón de inicio que es este de acá vamos a presionar los tres botones al mismo tiempo hasta que el dispositivo se reinice y aparezca el logo de samsung ya luego soltamos los botones y esperamos a que en este caso aparezca el logo de android tal cual como nos indica el programa súper fácil y súper sencillo ok ya cuando nosotros tengamos estas letras disponibles quiere decir que podemos continuar con el proceso le damos clic al botón de siguiente y acá como pueden observar nos explica el programa detalladamente cuáles son los pasos que tenemos que seguir ok entonces bueno vamos directamente el dispositivo para mencionarles cuáles son estos pasos bueno ya estamos en el dispositivo de android ok ya estamos en el modo recuperación el modo recovery nosotros en este modo podemos desplazarnos entre las distintas opciones con los botones de volumen los botones físicos de volumen lo más importante es tener marcada la casilla que dice white data factory reset que para este modelo se encuentra en la tercera posición fíjense acá que tenemos la opción que dice white data factory reset entonces esa opción esa casilla es la que nosotros vamos a marcar y cuando la marquemos vamos a darle clic al botón de encendido y apagado para aceptar entonces le damos allí y ya luego vamos hasta donde dice y es la única opción que dice y es y la única opción que nos permite borrar toda la información del usuario entonces esa opción es la que nosotros vamos a marcar una vez que nosotros tengamos esa opción marcada le damos clic nuevamente al botón de encendido y apagado para aceptar ya luego se va a reiniciar la información de hecho aquí como se pueden dar cuenta aquí como se pueden dar cuenta se está formateando ya se formateó dice que data white complete ya se ha completado entonces sería cuestión de reiniciar el dispositivo nuevamente entonces vamos hasta la opción que dice reboot system now que para este ejemplo se encuentra en primera posición y cuando marcamos esta opción que dice reboot system now le damos clic al botón de encendido y apagado para confirmar y para que el dispositivo se reinicie entonces ya esperamos a que el dispositivo se reinicie y bueno chicos aquí como podemos observar ya el programa nos indica de que hemos eliminado el bloqueo de pantalla con éxito en este caso el patrón y bueno podemos compartir esta gran hazaña en nuestras redes sociales pero ya podemos darle clic al botón que dice aceptar ok y ya podemos incluso cerrar el programa para continuar con la configuración en nuestro dispositivo y bueno chicos ya después de que se reinicie el dispositivo podemos configurarlo nuevamente configuramos el idioma la región aquí nos conectamos a una red wifi en caso de necesitarlo luego de conectarnos a una red wifi le damos clic en siguiente aquí vamos a seleccionar lo que es la fecha y la hora la configuramos aquí aceptamos los términos y condiciones aquí podemos configurar una cuenta de google en este caso no lo vamos a hacer de momento aquí podemos configurar elementos como la localización la ubicación y aquí colocamos el nombre de la persona a la que le pertenece el dispositivo como en este caso es de mi madre pues colocamos el nombre de ella aquí podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de samsung le damos en omitir porque no lo vamos a necesitar en este caso y bueno ya le damos clic en finalizar y listo ya tenemos acceso al dispositivo ok a las aplicaciones de una manera super fácil super sencilla ya digamos un plus adicional es entrar en configuración y aquí en configuración en los ajustes podemos irnos hasta donde dice pantalla de bloqueo por si de pronto queremos configurar un código o un nuevo patrón pues lo podemos hacer pero en este caso que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás pero de momento no lo vamos a hacer porque el vídeo se lo vamos a dejar hasta acá esa decisión ya la toman ustedes yo pues espero que les haya gustado este vídeo recuerden apoyarnos con un like un me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal de Tino Share Spanish recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau